Me parece que España jugó a lo España, pero careció de pelotas filtradas, de un Xavi, por ejemplo. Hoy más que nunca se notó la ausencia de Xavi Hernández para mantener el medio campo español. Iniesta, cuando entra, le da un poco de sabor, pero Isco traslada mucho y define poco. Con qué poquito le ganó Rusia, ¿no? Yo creo que Rusia hoy es un equipo de huevos. A mí me dio la impresión de que España cayó en una especie de caricatura de sí misma. El toque, todo eso que ha sido parte de su notable éxito de estos años, pero sin la mínima profundidad, tuvo 45 minutos sin patear el arco. Y teniendo la pelota. Teniendo la pelota. El 75% del tiempo tenía la pelota. El 75%. Pero ¿para qué? El 75% del tiempo tenía la pelota.